Muy buenas, estoy haciendo cuentas, hoy ando yo que presumido. La verdad es que era yo muy rápido para hacer las cuentas. Muy buenas tardes, YouTube, GF Norona Oficial. Muy buenas tardes, Facebook, Fernández Norona. Me ha sido muy bueno para hacer las cuentas mentales. En la escuela era rapidísimo y siempre no existían las calculadoras. Eso surgió mucho después. Y hoy que fuimos a Matlán, regresando, pasamos a las quesadillas ahí en la placita principal con Ana, Doña Ana y Victoria. Francamente son muy buenas. Sus setas regularmente son, o sea, lo peor que te puede pasar es que sean buenísimas. Y hay veces que están inmejorables. Hoy era uno de esos días. Yo me gusta la de mole verde con setas, pero hoy pedí setas con chapulines. Y el hombre dice, no, se me olvidaron los chapulines, me dice Ana. Y yo, oh, que la llamo, es con quesillo. No, hombre, estaba buenísima. Sus tacos de plátano macho con frijol y queso. Quesillo. Son una pasada. Hoy todo está muy rico. Ponderó un tipo un día mucho sus tacos de chorizo. Está bien, pero no. No fue mi particular pasión. Pero las setas estaban flor de calabaza. No, hombre, me comí cinco. Y me hubiera comido un sexto. Y a la hora de hacer la cuenta ya me estaba yo descontando 15 pesos. No la chingo. No, 10 pesos. 10 pesos. Yo decía 205 y eran 215. Entonces, ahorita me acordé porque estaba haciendo las cuentas. Hoy mi abuela cumpliría 107 años, 107 aniversario de su natalicio. María de la Luz Velázquez Villalobos. Miren lo que son las coincidencias de la vida. Mi abuela era de Texcoco, de donde es Delfina Gómez Álvarez, la próxima secretaria de Educación Pública. No sé si ella, si Delfina es de la cabecera, fíjense, o es de alguna comunidad. Mi abuela era de visitación. Un lugar que me dice mi hermano Raúl, que hacen muy buena barbacoa, nunca he visitado el pueblo de Boyer. Era el pueblo, pues donde ella, ella nació ahí, ahí su padre, mi bisabuelo, era juez. Y según el dicho de mi abuela, lo mataron en la revolución, lo ejecutaron. La mamá, fíjense, eso yo no me contó mi abuela qué pasó con su mamá, porque mi abuela quedó huérfana, muy pequeña, y la crió un tío, su tío Pepe, que fue quien la sacó adelante. Era tremenda mi abuela de niña y siempre era una mujer. Ya les he dicho, una indígena, una india, náhuatl, tercero y primaria tenía, era una mujer muy inteligente, muy, muy aguda. Conocía bien al alma humana. Yo me acuerdo, me decía, no, no me gusta este amiguito tuyo, no me gusta esta amiguita tuya. Tenía un ojo clínico mi abuela, carácter cabrón, era bien cabrona mi abuela. Hoy cumpliría 107 años. Murió hace 33, me decía Mónica. Hace un rato ya, por supuesto, es la primer pérdida fuerte que yo tuve. Por supuesto que siempre la he echado de menos, era mi madre, mi abuela, mi amiga, mi cómplice, era todo. Mi abuela fue una influencia importantísima para mí. Y la verdad es que siempre quiso tener un techo propio, cabrón, no lo tuvo nunca. Chingadera, ¿no?, de la vida tan trabajadora que era. Me estaba acordando el otro día, porque mi abuela era como todos, hombre, luz y sombra, era bien cabrona. Y yo creo que se enojaba, porque pobre, tenía, era un chingo de trabajo. Las mujeres se meten unas madrizas, ¿no? Entonces el día de lavar ropa, una lavadorcita juguera así cuadradita, pues ella se echaba todo, una madriza. Yo la ayudaba a entender. Iba yo y tendía la ropa. Y yo tan delicado que hasta los pinches mecates nuevos para abrirlos y meter ahí para que se agarrara la ropa. Ustedes, ¡ay!, ¿no?, delicadito. Y eran tres pisos para la azotea. No, no se robaban la ropa, fíjense. Era otra época. Digo que mi abuela se encabronaba porque se paraba bien temprano, como a las seis. Y abría la puerta al departamento. Entonces, en días de frío, ¡hota madre, cabrón! Estaba un friazo. Yo en la litera, sí, iba y te jalaba las sábanas, te las quitaba para meterlas a lavar. Yo me volvía a enrollar en la colcha, en el zarape. No, hombre, eso no. Además, muy inconsciente. Pobre. No pobre, o sea, hipertrabajadora. O sea, el desayuno, la comida, la cena, la ropa, todo. La madriza de la casa. O sea, a mí, como mi tío no daba golpe, y un día lo vio trabajando en su casa, que está bien. Se encabronó y entonces a mí, ¡a ver, cabrón! Y yo, ¿qué? Y ahora le digo, yo barría y trapeaba y sacudía. Nunca fui particularmente bien hecho en las tareas domésticas, pero hacía mi empeño. Pues hoy cumpliría 107 años mi abuela. Y hoy, hace 44 años, mi tía, Rebeca Noroña Velázquez, le dio su regalote a mi abuela. La única hija que tiene mi tía, Norma Patricia Vázquez Noroña, la negrita. Le decimos nosotros, es morena, le decimos negrita de cariño. Hoy cumple 44. Ahí está celebrando. Un chiquito ahí, el chiquito está con mi hermana. Fue la última que fue criada por mi abuela, Norma. Todos, pasamos por ahí todos, mis hermanos, todos. Y Norma también, porque mi tía trabajaba todo el día. Fueron costureras, mi abuela, mi tía y mi madre. De Texcoco, fíjense qué curioso. Qué curioso. Pues de Texcoco es Delfina Gómez Álvarez, quien el día de hoy fue designada la nueva secretaria de Educación Pública. Primero a mí me cayó de sorpresa y luego es uno mezquino. Entonces dije, a ver, ella, hoy un compañero, Alfonso Durón, me parece que es su apellido materno, Flores Durón. No me acuerdo, ahorita se me olvidó el apellido paterno. Dijo, yo también estoy en desacuerdo de que Delfina sea secretaria de Educación Pública. Ella debería ser la gobernadora del Estado de México. Muy buena respuesta. Yo lo puse desde temprano. Porque efectivamente Delfina ganó la elección de 2017 en el Estado de México. Fue la gran prueba. Ahí el hoy compañero presidente le dijo a Movimiento Ciudadano, le dijo al PRD, le dijo al PT. Había ido solo a todas las elecciones. Y esa es una elección muy difícil porque es de elección solo de gobernador. No van alcaldes, no van diputados locales. Nadie daba un centavo por Delfina. E hizo una campaña extraordinaria. Llegando al corazón del pueblo, ganó la elección. Y el compañero presidente les dijo que era en Alianza 2018, este es el momento de la definición. El PRD fue culebra, mantuvo a su candidato que ayudó al PRI al fraude porque dividió la votación. El senador se fue a Movimiento Ciudadano, el que fue el candidato a gobernador. Según le daban un chorro, recuerden los medios, porque claro, querían quitarle votos a Morena. El PT con Óscar González Yáñez declinó en favor de, se retiró, declinó en favor de Delfina. Una decisión generosa y correcta, PRD, pues el papel que ha jugado desde entonces de hacerle la tarea a la derecha. Y Delfina ganó. A mí yo no la conocía, fíjense, además yo a Delfina le tengo aprecio, porque es una mujer sencilla, muy sencilla. Ha sido afortunada en su vida porque jugó por primera vez, era profesora y jugó para presidenta municipal y ganó. Luego jugó para diputada federal en 2015 de mayoría y ganó. Y luego jugó en 2017 candidata a gobernadora y ganó. Y le hicieron fraude. Luego ganó la senaduría en 2018, que era merecida la candidatura. Y el compañero presidente de inmediato la designó delegada. En el Estado de México, donde tuvo una actuación de bajo, bajo perfil. Yo estuve más de una vez tentado de platicar con ella para ver algunos recorridos en el Estado de México. Pero como funcionaria del gobierno, pues tenía limitaciones en ese sentido. Y finalmente no lo hice. Y hoy la designación, dije, pues efectivamente ella sería la gobernadora. Y yo todavía se hicieron protestas contra el fraude electoral y yo la acompañé. Porque al principio todo el mundo quería estar con ella. Porque ganó una notoriedad a pulso. Y les decía, para mí, además, yo siempre me voy a acordar bien. Porque la reconciliación, por llamarle así, con el compañero presidente, fue en un evento de Delfina, en el Estado de México, en mi casi natal Tlalnepantla. Yo nací en el DF, pero a los cinco años me llevaron a la unidad del Seguro Social de Tequesquinagua. Entonces, en un evento que había cerca del penal de Barrientos, ahí fue. Yo ahora puedo comentar. José Ramón, el hijo mayor del compañero presidente, me dijo, oye, platico conmigo. Y me dijo, oye, quiero pedirte que nos ayudes, cabrón, en el Estado de México. ¿Cómo no? Le dije, yo los he ayudado en varios lugares sin que me lo pidan, con mucho gusto. Pero quiero pedirte que te metes a Ecatepec. Absolutamente sin problema. Yo me metí a Ecatepec a recorrer como si yo fuera candidato. Muy fuerte, muy fuerte. Me metí en serio y a fondo. Ahí andaba también Monreal. Pero yo me metí abajo, abajo, como si fuera yo el candidato. Hice un trabajo fuerte, importante. Y entonces, en un primer evento, ahí a un lado del penal de Barrientos, en Barrientos, coincidí con el compañero presidente. El compañero presidente, nada, así como es él ahorita, les voy a contar una anécdota. Nos saludamos, nos dimos un abrazo. Los periodistas hacían el regreso del hijo pródigo. Y en esa ocasión, Delfina llegó tarde. Venían de Naucalpan ellos. El compañero presidente llegó primero. Habló, no me acuerdo quién, yo creo que Horacio Duarte, que era el coordinador de campaña de Delfina. Y luego dijo, pues aquí no hay jerarquías que las chingan. Entonces habló el compañero, el hoy compañero presidente. Y luego, pues yo ahí crecí en Tlalnepantla, además en el Estado de México, la gente. Fui presidente del PRD en el Estado de México, en la prehistoria de la humanidad, 1992, 1994. Y entonces la gente empezó a, no, roña, no, roña. Aquí el cabrón mandó a hablar a Jacob y nada, que llegaba Delfina y no, roña, no, roña. Y luego ya llegó Delfina. Ahí la conocí, ahí la conocí. Me tocó coincidir, pues en los eventos que fue a Ecatepec y en algunos que me invitaron en otros lugares. Fue siempre muy cálida. Ella es una mujer muy sencilla, muy humilde, no solo por su procedencia humilde, sino ella es muy humilde, muy sencilla, muy accesible. No vi que se le subiera nunca en toda la campaña, nunca tuvo un desplante de arrogancia, siempre accesible con la gente. La verdad es que hizo una campaña extraordinaria, de no creérsela, fue una campaña exitosísima, ganó. Yo la acompañé a la protesta en el tribunal, en el órgano electoral del Estado de México, en la protesta que hizo en el DF, una marcha que hizo yo, la acompañé en varios tramos. Ella venía de Texcoco, hacia, no me acuerdo, hacia dónde se dirigía. Yo la acompañé en varios tramos, en la Cámara, estuvo ahí en plantón, ella era de esa legislatura, y mantuve muy buena relación, muy buena relación con ella. A ver, vamos aquí a Teploni, tiene razón, Oroña, en San Diego, California, es abuelo cubrebocas, hay un contagiado, las tiendas abrotadas, esto es con cubrebocas, es una digresión ahí, de gracias por la cooperación, y es una irresponsabilidad, que hagan creer a la gente que el cubrebocas los protege, y entonces todo el mundo anda con el pinche cubrebocas, pensando que se protege y tan tranquilo, haciendo las actividades, y no es así, es una cosa grave. Saludos desde Los Ángeles, Adrián Delgado, muchas gracias, ya se me había olvidado lo del superchad, qué ardidos, qué ardillas están, los de la derecha, porque abrí eso, de todos me critican, y también compañeros, lo voy a comentar hoy. Entonces, francamente, me parece una buena determinación, ya son más mujeres que hombres en el gabinete, es una mujer, no, Esteban Moctezuma, a la derecha, no le ponía ningún pero, ningún pero, y tenía un represor ahí, a Miglia Vaca, tiene una bola de cabrones, cabrones, ahí, metidos, a excepción de Concheiro, subsecretario, una bola de arañas, la verdad, Esteban Moctezuma, no estaban trabajando para el proyecto, ni para la educación del pueblo, pues es un empleado de Salinas Pliego, o sea, no, yo ya les dije, cuando lo presentaron en el auditorio, como un luchador social, yo dije, me voy, paso, o sea, es un, es un luchador social, va a ser este cabrón, y no tiene palabra, no, este, es un tipo culto, por supuesto, es un tipo culto, es un tipo con trayectoria, pues fue secretario de Gobernación, con Cedillo, y valió madre, porque le tomó el vaso en la oficina, Delfina fue alcaldesa de Texcoco, tiene experiencia de gobierno, Texcoco es un municipio importante, fue diputada federal, senadora, con licencia, la superdelegada en el Estado de México, sería gobernadora, se la robó a la gacha del mazo, maestra de primaria, estuvo en salón, como dice el compañero presidente, es la primer, seguramente secretaria, que fue maestra de clase, y además yo no sabía, no solo tiene la licenciatura, sino dos maestrías, en materia educativa, o sea, además de sencilla, es muy preparada, hija de un albañil, como ella misma lo dice, tres hermanitos, y le murieron, de, por pobreza, es un mensaje nuevamente, de nuestro gobierno, esto es como ahora con la tesorera, ellos quisieran a Videgaray, a Cedillo, doctor, en Harvard, a Salinas, doctor, en Harvard, no sé en dónde, en economía, traidores al pueblo, corruptos, miserables, el tomandante Borola, según hizo una maestría en Harvard, son unos vendepatrias, sin compromiso, y el compañero presidente, pues hombres y surgidos, hombres y mujeres surgidos, del corazón del pueblo, si hay una mujer surgida, del corazón del pueblo, es Delfina, muy buena designación, como secretario de Educación Pública, y la derecha rabiosa, rabiosa, porque a quien pongan, hombre, a quien pongan, el compañero presidente, siempre van a estar, pero rabiosos, no bueno, vieron, Tatiana Cloutier, que es muy buena compañera, pero es un perfil para ellos, más aceptable, pues ni a ella, no, Dick, muchas gracias, no, gracias a ti, Dick G, aunque Dick, tiene nombre de este, de Albur, y tiene esa perita, o que es que es cagadísima, que baila, y todo, tiene aquí su, como el Juanito, su cinta en la cabeza, muchas gracias, a quienes apoyan, y muchas gracias también, a quienes hacen preguntas, la derecha está rabiosa, con todo, por la designación, de Delfina, para nosotros, en el PT, es una buena noticia, porque teníamos, ya estábamos hartos, de Esteban Moctezuma, había sido, el compañero presidente, le daba una instrucción, y el cabrón, no la acataba, hay, a esta hora, todavía, maestros, que se opusieron, a la reforma, educativa, y que el compromiso, de campaña, el compañero presidente, fue que serían, reinstalados, pues es la hora, que no son reinstalados, por ejemplo, en Querétaro, Jerónimo, y otra compañera, chingado, porque se me olvida, una compañera, verdaderamente, extraordinaria, sin agravio, Jerónimo, que es un chingón, hay cuatro, si mal no recuerdo, maestros en Querétaro, que no han reinstalado, o sea, hay, montones, de compromisos, incumplidos, de Esteban Moctezuma, y luego, metió, esta bola, rápida, en el Senado, para aprobar, una ley, de educación superior, que abre la puerta, a la privatización, de, que entre la inversión privada, a la educación superior, del país, que de por sí, hace un negocio, de los mil demonios, entonces, la verdad es que la designación, de Delfina Gómez Álvarez, que no tiene nada que ver, con Pablo Gómez Álvarez, yo creo que es positiva, yo creo que da una, un mensaje poderoso, en todos los sentidos, de compromiso, de acuerdo, para servir al pueblo, de alguien con sensibilidad, de alguien que, pues que no se hace bolas, la verdad, fue muy, muy exitosa, la campaña, del Estado de México, y cualquiera, se hubiese mareado, porque, o sea, se perfiló, muy bien, y ganó, fue, formalmente cerrada, la elección, pero, pararon el conteo, el, el PrEP, lo pararon, salieron con un conteo rápido, tramposo, y con eso, validaron el fraude, en favor del MASO, fue un escándalo, el asunto, ¿no? De hecho, uno de los aspirantes, a integrarse al Consejo, General del INE, fue sacado por cuerdas, porque validó, no, no solo validó, sino, creo que fue de los creadores, del conteo rápido, en el Estado de México, entonces, era el colmo, de la desvergüenza, y con ese solo argumento, quedó fuera, de la posibilidad, de integrarse, al Consejo General, de los cuatro consejeros, que designamos, entonces, es muy importante, muy importante, la designación, de Delfina Gómez Álvarez, yo mandé una felicitación, desde la mañana, creo que hará un buen trabajo, y creo que va a ser, es muy importante, Fausto Baena, muchas gracias, saludo, recibo un apoyo, muy agradecido, con la generosidad, de quienes, hacen una aportación, de verdad, se los agradezco. Voy a pasar al otro tema, pero antes, voy a ver algunos comentarios, para que no digan, que solo quién es, y por qué, si no ha funcionado Moctezuma, le sigue teniendo confianza, señor presidente, bueno, eso lo tiene que responder, el compañero presidente, pero además, pues tan no funcionó, en educación, que salió de educación, o tan simple como eso, es una alianza, es una alianza, que el compañero presidente, hizo, es un, amplísimo abanico, de acuerdos, y, este, Anmoctezuma, pues viene del equipo, de Salinas Pleo, entonces, se le dio una, responsabilidad muy importante, muy, muy importante, muchas gracias, a José Carlos, 1804, muchísimas gracias, por la generosidad, de sus cooperaciones, ciudadanos, no tiene la confianza, que se va, de la Secretaría de Educación Pública, se va, a una responsabilidad, muy importante, como es la Embajada de México, en Estados Unidos, donde, por cierto, yo creo que puede desempeñar, un buen papel, es un político, de larga carrera, de mucha experiencia, de cultura, conoce Estados Unidos, conoce a su gobierno, puede jugar, un papel, importante, saludos desde Arizona, Héctor Vera, muchísimas gracias, por tu generosidad, Héctor, así es que, yo francamente, creo que es una buena decisión, por todos los, por todos lados, te recomiendo, para tu cuestión, de la asiática, Jacobo Himberg, que desapareció, a finales de los 90, entre Poztlán, ahora sí que no entendí, ¿qué opinas, de lo que pasa, en Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, ya lo comenté, lo retomo, Félix Salgado, se duele, de que ganó, la encuesta, y no, Amílcar Sandoval, yo a los dos los conozco, Amílcar es un compañero, de primera, yo lo conocí, en el Comité Ejecutivo Nacional, de Leonel Godoy, y la verdad, es que hice esfuerzos, porque yo tenía, muy buena relación, con Leonel Cota, y le hice esfuerzos, para que Amílcar se quedara, porque fue, es un buen compañero, sé que ha sido sectario, en Guerrero, no, que no ha sido fácil, la relación con él, de algunos compañeros y compañeras, yo tengo, la mejor, experiencia, que tuve con él, en el Comité Ejecutivo Nacional, hace muchos años, estamos hablando, de 2003, por ahí, 2003, 2005, 2002, 2005, una cosa así, porque Leonel, entró en el 2005, yo creo, nos tocó la campaña, de 2006, Félix dice, que ganó, como en su momento, Monreal, también planteó, que el resultado, que le daba, a Claudia Sheinbaum, acuérdense, fue un conflictazo, cabrón, o sea, fue un encontronazo, muy duro, yo estuve haciendo, llamados a la unidad, la verdad, muchas gracias, a José Carlos, otra vez, otra cooperación, que pasó, gente como Noronha, y de Fina, que nacen del corazón, del pueblo, muchas gracias, una segunda cooperación, muchas gracias, y muchas gracias, por el comentario, efectivamente, fíjense, yo estaba pensando, me voy a poner a escribir, yo estaba pensando, yo soy un hijo, del pueblo, son de origen, muy, o sea, de origen pobre, no muy pobre, porque, yo tenía zapatos, me compraron ropa nueva, comía tres veces al día, uy, el atardecer está hoy, y no lo saqué, están bellísimas, las tonalidades, quería hacer de allá afuera, pero, baja mucho la temperatura, entonces, pues me había puesto una chamarra, hombre, está maravilloso, bueno, mi tía costurera, Rebeca Noronha Velázquez, mi mamá, Rosa María Noronha, costurera, mi abuela, María Laluz Velázquez, biólogos, que hoy cumpliría 107 años, costurera, mi tío, Daniel Noronha Velázquez, mecánico, que tuvo quizás su mayor responsabilidad, bueno, no sé si su mayor, yo creo que sí, en acero solar, no sé si era jefe de departamento, que ahí en la producción directa, durísimo, un trabajo duro, Alfredo Yepis, muchas gracias, granito de la campaña 2024, muchas gracias, todavía, todavía falta, para eso, muchísimas gracias, y mi madre, fue madre, como se dice, madre soltera, fue jefa de familia, mi papá no vivió con nosotros nunca, Rodolfo Fernández Álvarez, somos dos hijos de mi madre, la nueva clase política, Delfín Anás, en el corazón del pueblo, José Carlos, hace el mismo comentario, vuelve a cooperar, muchas gracias, José Carlos, 1804, entonces, y tres, son cinco, fuimos seis, murió la más chiquita, tres son de otro, de otra pareja de mamá, nosotros somos hermanos, pues crecimos, cuando creces con la mamá, eso de medio hermano no aplica, pues todos crecemos como hermanos, cuando son del papá, sí, porque regularmente, pues no, no creces con ellos, yo tengo, entiendo que cuatro medios hermanos, por parte de mi padre, uno que no conocimos ninguno, muchas gracias, a Juan Nieves, muy generoso, y tres que sí conocí, Rodolfo Fernández, ellos son Rodolfo Fernández González, González, ay cabrón, a lo mejor estoy diciendo mal, el apellido materno de ellos, Rodolfo Fernández, pues el mayor de ellos, Manuel Fernández, igual que mi hermano Manuel, ya murió en Estados Unidos, ellos, dos de ellos, Manuel y Marta, emigraron a Estados Unidos, Marta, la última vez que le seguí, no, no conserve el apellido, porque van que se casan, y mantienen el apellido del marido, que es una locura, y ni siquiera es que ve, sino el apellido del marido, es el que aparece como si fuera su apellido, Marta, la última vez que tuve razón de ella, muy lista, estaba viviendo en Houston, tenía un restaurante de comida italiana, en fin, pues sí, yo vengo del corazón del pueblo, viví en la unidad del seguro social, ahí hice todo mi, o sea, venía a la primaria, al Zócalo, luego estuve en la secundaria, niños héroes, ahí en Tequesquinaguac, luego en la preparatoria, yo iba, yo este, yo iba a meterme en una preparatoria, pero estudié temporalmente en el TEC de Tlalnepantla, luego me metieron al, que se llamaba CESIT 210, ahí en la unidad del seguro social, estudié bachillerato en físico-matemáticas, iba a estudiar ingeniería, no me gustó, y luego acabé estudiando sociología en la UAM, en fin, ¿por qué les cuento esto? pues quién sabe por qué, muchas gracias a Francisco Alex y San Martín, saludos desde Saltillo, me lobo, este pario se le apoya, muchas gracias, así que, y Delfina, pues igual, de origen, no, ella más todavía de origen, humilde, 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 muchas gracias a Martín Pérez, muchísimas gracias, a ver, vamos a ver algún comentario, acá antes de entrar al tema, otro que les quiero plantear, Leti Vargas, saludo diputado, me encanta, ay, ya, ya, ya se me movió, ya se me fue, pues ya se me fue el comentario, y vi aquí algo del rancho, los encinos, de Caramecuaro, salud, aquí está Leti, me encantaría, que usted fuera nuestro próximo presidente, desde Guauchinango, Puebla, tan bonito que es Guauchinango, desde cuando me invitó su alcalde, que es de Morena, andaba tallando ahí, por falta de recursos, Noroña para presidente, muchas gracias, qué hermoso lugar, el Tepozté, es bellísimo, Tepoztlán, es bellísimo, hoy fui al banco, porque necesito pagar los impuestos, y no, no traigo la creencial de elector, la perdí, yo creo que la dejé en Veracruz, Antonio Juárez, muchas gracias, Poco, pero de corazón, mi próximo presidente, en nombre de Antonio, te agradezco muchísimo, de verdad, no, no es, no es necesario, hombre, yo ya, o sea, no voy a cerrar el super chat, por una sencilla razón, para que no estén chingando los derechosos, que me criticaron, y que por eso lo quité, no, no, pero si no cooperan, no pasa nada, hombre, no, no, no sé, no, no, nada es poco, yo agradezco de corazón todo apoyo, y este, y no, hombre, no sé, no se me angustien por eso, por eso ya ni estoy diciendo las cantidades, para que no, no sea así, este, pues no, no se malinterpreten, es incorrecto, simplemente agradecer la generosidad, porque no da el que tiene, sino el que quiere, y nuestro pueblo es muy generoso, la verdad, hombre, ahora que estoy en Oaxaca, me vine hiper regalado, cabrón, o sea, no, 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 no son, tengo que hacerle un comercial, pero sería incorrecto hacerle solo un mezcal, no los he probado, o sea, es bueno, a ver, aguántenme el corte, voy a entrar a otro punto importante, lo de Santander, que es gravísimo, aguántenme, no se me vayan, ay cabrón, ya entró un, ya entró un, un super chá de luz, y me van, pírenme para agradecerle, a Ángeles Haddad, gracias por toda la información que nos regalas, una persona muy culta, muchas gracias, nuestro próximo presidente, de San Dimas, California, muchas gracias, aguántenme un segundo, no valga yo a quebrarlo, si me condeno cabrón, entonces si me voy al infierno, no existe, pero si se me caen, se, se, existe, creo, este joven, el joven viejo, es, es un mezcal espadín, que me regalaron en Jojo, y este, son jóvenes, son jóvenes que están haciendo con mucho esfuerzo, me dicen que los impuestos los están matando, porque el alcohol, paga mucho de impuestos, y ellos, me dijo, recomiéndenos, les recomiendo mucho el joven viejo, todavía no lo pruebo, se ve buenísimo, la verdad, se ve buenísimo, y fueron muy gentiles, este me lo regalaron, en Soledad Salina, este está, se ve elegantísimo, hasta el etiquetito, está bien pues, pero este, este es la zona del mejor mezcal, esa zona de la sierra, este es un espadín también, que me regalaron en Soledad, y este, ni siquiera me acuerdo, donde chingados me lo regalaron, que habrá un palomo, a lo mejor este me lo regalaron, miren, también se ve buenísimo, este a lo mejor me lo, me lo regalaron en, ahí inauguré el restaurante, además que fue ahí, ahorita, me voy a acordar, ¿cómo se llama?, cerca de Oaxaca Ciudad, Tlacotepec, no, bueno, ahorita me acordaré, entonces se los presumo, paso a contarles una, ¿cómo andamos de tiempo?, andamos muy bien, ahorita, no se me vayan, no de una vez, a ver, de una vez lo de Santander, ser fin, y les voy a contar una anécdota, bien importante, el compañero presidente, no bien importante, que vale la pena, hay un fraude, yo ya había oído, hablar del fraude, en Santander, bueno, hoy fui a pagar, los impuestos, no traigo la pinche, credencial del elector, ni modo que no me conozcan, pero además llevo la licencia, llevo la pinche, identificación de la cámara, que no sirve para nada, ¿no?, antes de tomarse a pantalla, ahora no sirve para nada, y resulta, que no me, no puedo entrar, a pagar los impuestos, porque, muchas gracias a Sebastián Maya, vivo en Estados Unidos, me estoy preparando, para ayudar en la campaña de 2024, quiero que usted sea el próximo presidente, en el año 2024, muchísimas gracias, por tu generosidad, y por tu comentario, esto es un caso, la verdad, si llevo la pinche tarjeta, sé la chingada clave, te piden la huella, cabrón, y tienen ahí hasta tu cara, o sea, no, de verdad, cabrón, no sé, un poquito de criterio, no estaba el gerente, estaba de vacaciones, y el responsable, pues ni siquiera me dejaron pasar a hablar con él, porque había una pinche fila de la chingada, o sea, qué coronavicho, ni qué demonio, ¿no? como decía el hijo del santo, muchas gracias Martín Pérez, muchas gracias por tu generosidad, o sea, el hijo del santo, este, muy preocupados, cabrón, muy preocupados, pero los bancos con unas filas de la rechingada, y ahí el contagio no importa, y ahí la, no, son tonterías la verdad, entonces no pude hacer el pago de los impuestos, todavía tengo dos días, pero no pude hacer el pago de los impuestos, porque estoy pagando religiosamente los ingresos de YouTube, muchísimas gracias, es decir, la lista, para Jorge Cordero, muchas gracias, Jorge, muy generoso, entonces, ya me había a mí llegado información, porque los bancos son un asco, te cobran por todo, son unos gandallas, el servicio deja mucho que desear, con el pinche teléfono, ahí podría yo hacer la transferencia sin mayor dificultad, hago transferencia, ah no, pues lo de impuestos no se puede, no bueno, cabrón, o sea, no puede ser, de verdad, vas a pagar, cabrón, ni siquiera vas a cobrar, pues no, la aplicación del teléfono móvil de Bancomer, no puedes pagar los pinches impuestos, entonces me batearon, y entonces ya subí, a una parte que no conocía yo, les mostré de un lugar ahí de juegos, todos madreados, todos oxidados los juegos, pero con una vista maravillosa de las montañas, qué espectacular lugar, eso es Tepoztlán, está lleno de lugares así, increíbles, impresionantes, bueno, entonces, así como me quejo de esto, tienes montones de problemas con los bancos, montones de problemas, yo, quien se porta, es carísimo, carísimo el servicio, pero es impecable ese American Express, American Express, tú dices, este cargo, mi madre, yo no lo reconozco, y en ese momento te lo quitan, cabrón, si después resulta que sí lo pagas, pero no, o sea, que vamos a investigar, y que esperen, no, no, tú dices, ese yo no lo hice, y para atrás, cabrón, no, no, es impresionante, el servicio es increíble, en un viaje que hice a Grecia, me robaron la cartera, no llevan ni un centavo, cabrón, nada, pero ahora sí que ni un pinche euro llevaba, no llevaba nada, cabrón, pero me chingaron todas las tarjetas, la licencia, las, todo, cabrón, Entonces, puta, qué chinga, me puse, American Express, en dos días ya me había repuesto la tarjeta, ahí mismo, en Atenas, no, son de una eficacia, cabrona, carísimo el pinche servicio, pero es muy bueno, muchas gracias a Alberto Reina, muchísimas gracias. Entonces, francamente, este, me había llegado la información, de que había un fraude en Santander, es un número aparentemente pequeño, para 130 millones de mexicanos, y los usuarios de Santander deben ser de varios millones, pero hay mil novecientas personas que han sufrido diversos atropellos, robo de sus ahorros, robo de su dinero, robo de su patrimonio, con cargos que ellos no hicieron, operaciones que no realizaron, cobros que no reconocen, y que tienen un promedio de ciento veinticinco mil pesos, pero en realidad hay desde pequeños, pequeños, tres mil pesos, son tres mil pesos robos, de tres mil pesos, hasta un millón ochocientos mil pesos. Estas personas, pues se fueron dando cuenta de que no era la única, porque además, pues a gastar un abogado para una cosa de este tipo, sale más caro el caldo que las albóndigas, las quejas primero en el órgano interno de Santander, y luego en la Conducef, en algunos casos no ha resuelto el tema, me parece un asunto delicadísimo, me parece que la Conducef debe intervenir, y nuestro propio gobierno debe intervenir, y hoy la corte determinó, vi por ahí una nota, que todo cobro indebido, que un usuario no reconozca, que no se puede acreditar que lo hizo, le deben devolver el dinero, lo cual me parece sensato, cabrón, o sea, a mí me parece un cobro de estos mezcales, que yo no compré, cabrón, me los regalaron, pues yo digo, pues no, les digo, American Express, yo digo no, y para atrás, cabrón, y ellos hacen su investigación, y luego me dicen, no, o sea, usted pendejo, señor, aquí está, aquí está la operación, aquí está la autorización, aquí está que usted hizo el, aquí está que dio los datos de la tarjeta y la chingada, no, lo hizo desde su celular, aquí está, cabrón, como que no, o, ah, no, usted tiene razón, ya hicimos la investigación, era un fraude, es más, de repente, hay operaciones, es muy bueno American Express, hay operaciones que, lo único que les falta a American Express, porque Bancomer sí tiene eso, Bancomer me manda de inmediato, cualquier cargo a la tarjeta, cualquier disposición en efectivo, cualquier pago, cualquier cosa que yo hago con Bancomer, en chinga me manda la información, American Express le falta eso, sería muy positivo, de ahí en fuera, es una maravilla, cabrón, o sea, porque luego de repente alguna operación les parece extraña, no está dentro del, los gastos, dentro del esquema de gastos que tú haces, y no la autorizan, te llaman, oiga, alertas de American Express, aquí hay una operación que no nos llama la atención, si es para autorizarla, no es, son muy eficientes, y reitero, si tú dices eso, yo no lo, esa operación yo no la hice, la quitan, acá en Santander, no, no, pues es su problema, no, no, pues hay gente que todo el ahorro que tenían, se lo bajaron, le vaciaron la cuenta, y Santander no se hace responsable, se hace, que la Virgen le habla, mil novecientas personas, están, agraviadas, por este tema, yo voy a retomarlo, la verdad, lástima que ya terminamos el periodo, les voy a comentar a los compañeros que están en la permanente, que hagan un punto de acuerdo, los compañeros de la fracción del PT, para que hagan un punto de acuerdo, y lo presenten, y se exija una investigación por parte de Conducef sobre este tema, porque, pues no puede ser que simplemente manden a la guerra a la gente, cuando es evidente que hay una forma de operación, son gente entre 25 y 60 años, al parecer la mayoría, como 83%, y es una verdadera canallada lo que están haciendo con ellos, imagínate, te cobran por manejar tu dinero, cabrón, te cobran por disposición, te cobran por respirar, te cobran por todo, y encima te chingan el dinero, y no se hacen responsables, no te pagan ni un centavo de interés, no, no puede ser, hombre, es el colmo del robo, el robo sobre el robo, es una chingadera, fíjense que a propósito del, punto y aparte, a propósito del compañero presidente, les he platicado, él es muy difícil, hace rato, me manda, tengo varias llamadas por regresar, llevo varios días que no he regresado, llamadas, no han entrado tantas hasta eso, pero las voy a regresar, y me manda alguien por WhatsApp, que también me saturan de mensajes, cabrón, luego no alcanzo yo a, pues a ver, se me pierden inclusive mensajes de WhatsApp, que debería yo estar importante, todos son importantes, pero hay algunos, hay números que no sé ni quiénes son, cabrón, entonces alguien así con su nombre, no sé ni quién chingado sea, mándame el teléfono del presidente, yo, o sea, no más, imagínate, cabrón, no sé ni quién chingado sea, así, mándame el teléfono del presidente, si lo tuviera, ya parece que se lo iba a dar al primer pendejo que me lo pidiera, cuando además ni siquiera sé qué pendejo es, pues el absurdo, cabrón, el absurdo, de verdad, con Pablo presidente es muy difícil en la relación con los dirigentes, es, siempre, es difícil, es muy accesible con la gente, y, y es muy claro, ¿no?, en sus maneras, y lo entiendo perfecto en la parte que les voy a platicar, porque, pues todo el mundo quiere hablar contigo, cabrón, y hay veces, pues que nomás es para adornarse, cabrón, que no te están proponiendo nada, que no están descubriendo el hilo negro, que, además que le dan vueltas y vueltas, y no sabes ni qué chingado, a ver, cabrón, ¿qué me quieres plantear?, hay veces que te dicen cosas tan obvias así como, pues es obvio que ya lo vi, y luego que sí, cabrón, entonces, es increíble el número de gente que quiere hablar con uno, es una persona pública, se entiende, pero llega un momento en que también debería haber un poco de prudencia de la gente, y entender, pues que, si realmente es necesario hablar con uno, se haga, pero, por ejemplo, el compañero presidente quieren tratar todo, cabrón, desde que mi hermano me quiere quitar la casa, y eso, ¿qué, cabrón?, pues ese es un asunto tuyo, de tu hermano, cabrón, muchas gracias a Santiago Pérez, desde Nesa, Netsa Guadcoyo, Nesa, queremos apoyarte activamente, el proyecto, somos una organización social, pónganse de acuerdo con Mónica, hombre, mándame un mensaje, Whatsapp, y pónganse de acuerdo con Mónica, se los agradezco mucho, por supuesto que todo el apoyo que me puedan dar, es bien recibido, tengo ahí una tarea pendiente, de hacer una esquemita, una, Valverde hizo algo, pero no me acababa de convencer, hay una serie de tareas, y cómo hacerlas, porque hay gente que no tiene experiencia, en organización, y participación política, entonces, pues, medio mundo quiere hablar contigo, cabrón, y tú, no, 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 a ver, ¿qué quieren hablar conmigo? No, no, a ver, adelántame, a ver, mándame, no, es que tengo un super proyecto, que la llegue, ah, sí, sí, a ver, mándame, no, no, es que lo tengo en la cabeza, no, cabrón, ponlo en un pinche papel, porque el primer paso que tienes que dar, para aclararte las ideas, es ponerlo en un papel, o sea, por lo menos ese esfuerzo, de que esté plasmado, ¿qué es lo que me quieres plantear? Para que me eches rollos y rollos, no, 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 espérate, es una locura, ¿no? Lo entiendo, insisto, no me hago el elegante, o sea, gente que me hace videollamadas, pues, no le contesto, cabrón, gente que me hace por WhatsApp, pues, no le contesto, cabrón, o sea, andas batallando, se corta, se cae, no, bueno, por lo menos hagan la pinche llamada por la línea convencional, total, me mandan cadenas de oración, no, no, de todo hay, imagínese al compañero presidente, no, hombre, la de gente que quiere hablar con él, y ahora, peor, yo nunca lo enchincho, lo he buscado dos o tres veces literal, dos o tres veces literal, en la vida, ¿no? Y es este, y soy súper preciso, nunca es para pedirle algo, la única vez que hablé con él, más que para pedirle, para plantearle una preocupación que tenía que ver con un tema, efectivamente, que a mí me afectaba, fue justo cuando fui elegido diputado en 2009, en esa elección que le ganamos contra todos los pronósticos al PRD, que tenía el cacicazgo, renearse en Iztapalapa, le ganamos la delegación, hoy alcaldía, con Clara Brugada, en realidad con Juanito, pero era para Clara Brugada, y los cinco diputados, tres los ganamos el PT, Jaime, Mario Constanzo y yo, Jaime Cárdenas, mi hermanito, el traidor y yo, y dos diputados del PRD, que apoyaban al movimiento, fueron apoyados por la gente, la gente de Iztapalapa es una chingona, muy politizada, es una chingona, yo no dejaré de agradecerle nunca al pueblo de Iztapalapa, su generosidad y su apoyo, al compañero presidente y lo que a mí me toca, entonces, ganamos ahí en Iztapalapa, y muchas gracias al maestro Getzahud Godínez, muchísimas gracias, muchas gracias por su generosidad, entonces, gané, bien, con mucha amplitud, que sería como, seis o diez por ciento de diferencia, no me acuerdo, pero era una buena ventaja, y, pues estaban que no les calentaba ni el sol, y entonces pidieron recuento total, voto por voto y casilla por casilla, yo, sin problema, nosotros no habíamos hecho ninguna irregularidad, la verdad es que, no hombre, el día antes, yo debía haber corrido a ese compañero en ese momento, ya se los he platicado, el día antes, el día antes de la jornada electoral, todos los pinches nombramientos los tenía en la mano el cabrón, todos, dio cinco, yo, puta madre, dije, ya valí madre, ni un representante casilla, nada, desastre, y luego, dije, bueno, que participe mucha gente, y luego me dijeron, pues anda, hacía así la participación, ya estaba pensando y otra cosa, dije, no, ya estoy pensando, me voy a dormir, me desperté, sí, me echó un coyotito, y como a las cinco, fui otra vez a la casa de campaña, y la primer acta que me llegó, fue la de la casilla donde vivía a renearse, porque el cacique vivía en el distrito en el que yo jugué, el 19, de Iztapalapa, Santa María, hasta Huacán era la casilla, no hombre, le ganaba dos a uno, una cosa así, yo, con esa pura casilla, la primera que me llegó, yo dije, ya chingué, ya les ganamos, me fui por ahí, luego ya llegué sereno al hotel, donde estábamos, en el Holiday Inn, se llamaba en ese tiempo, ahí Estapalapa, y ahí, entonces el centro de operaciones y todo, y ya tranquilo, llegué, ya estuve recibiendo, ya sabía que había ganado, hablé con Jaime, estaba muy nervioso, hablé con Mario, todo salió muy bien, muy contentos, pide voto por voto, el del PRD, y ya que llevamos como el 70% de las actas contadas, este amigo, dice, no, ya, ya evidente, que es más, iba ampliando la ventaja, y entonces para todo, y a mí me preocupaba, porque yo recordaba un antecedente, de un proceso así, y que luego habían pedido la anualidad, porque no se había acabado el recuento, y el presidente, el órgano electoral, le concedió que ya se detuviera, entonces estaba yo muy preocupado, muchas gracias Alberto Reina, ¿qué opinión tienes de un funcionario muy alto en el gobierno, su hijo diputado local, otro hijo trabaja en el gobierno con un sueldo de 79 mil, otro hijo lo quiere imponer de candidato alcalde, pues quién sabe quién sea, pero es común que en la izquierda las familias participen, y que si tienen fuerza y capacidad, y ganan las encuestas, fíjense, yo hago regreso a lo que estaba comentando, pero respondo esto, Mónica, mi hermana, la verdad es que debería ser diputada, debería participar, o debería ser funcionaria, alguna vez el compañero presidente nos pidió, justo en el Estado de México, cuando fue en Cinas, candidato a gobernador 2011, nos pidió que seamos la estructura, y yo hice la estructura de Atizapán, y en un viaje que hicimos a Coahuila, de regreso ahí nos detuvieron mucho, les he platicado, de ida, iba solamente César Yañez, el otro compañero presidente, y yo, y otro pasajero, y le dije, oye Andrés Manuel, pero hace tiempo, oye Andrés Manuel, este, puta, si se cae este pinche avión, hace fiesta, el cabrón de, de, usurpador de Calderón, cabrón, o sea, sigamos en un vuelo de Aeromar, ¿no? Y de regreso, pues ya venía más gente, entonces tuvimos rato para estar platicando, y yo tenía el primer lugar, la verdad, de la estructura electoral, y Andrés Manuel era luego medio cabrón, ¿no? Y entonces, me dice, algo, platicamos el tema, y me dice, pero tú no la estás haciendo, pues no, cabrón, le digo, claro que no, la está haciendo Mónica, es una chingona, ¿a poco no? Invítala, cabrón, invítala, es una mujer muy capaz, ya lo has visto, sí, sí, me dijo, es muy capaz, y este, y pasó, ¿no? La verdad es que Mónica debería, debería tener una participación propia, pues tiene conocimiento, formación, experiencia, carácter, determinación, es súper organizada, y así es, muy organizada, yo soy un desastre en esa parte, ella me, esa parte me la cubre a tu madre, porque es muy, muy organizada, PDI ministerial, le surge, reforma al artículo 123, apartado B, fracción 13, reforma policial, necesitamos certeza laboral, te saluda Ramón Bernal, muchas gracias Ramón, y tienes razón, hay que ver esa parte, y además luego cuando los despiden, cabrón, aunque ganen el juicio, aunque haya sido injusto, no los reinstalan, Abraham Silva, saludos desde Munich, muchas gracias, cuál es su opinión con respecto a que los migrantes en Europa, no son subsidios de la misma forma como los migrantes en Estados Unidos, creo que AMLO no ve más allá a Estados Unidos, no, sí ve más allá, ve a todo el país, lo que pasa es que es natural, que los migrantes de Estados Unidos reciban más atención, porque son 30 millones, y al parecer de mexicanos, entre migrantes e hijos, y tal, la descendencia en Estados Unidos, que en Europa, que es, también hay, pero es considerablemente mucho menor, tiene que ver con eso, pero ustedes hagan valer su derecho, alcen la voz, y en los consulados lo que no funcione, háganoslo saber, para que nosotros, este, también ahí prestemos atención, y qué chinga, ahorita ahí en Munich, en Alemania, con todas las restricciones, los tienen, enchiquerados, está cabrón, entonces, hay participación de familias enteras, ¿no? A veces son correctas, y a veces, pues son casi cascos, pues hay que diferenciar, también a veces las críticas de uno, a veces son mezquindad, y a veces son, críticas con solidez, ¿no? A los charres, por ejemplo, que los han criticado mucho, yo creo que con razón, por el tema de Smiquil, tan primero, el compañero, que diputado, que está en la cárcel, que desaforamos, luego Pascual, ahora Vicente, pues sí, sí está del re demonio, ¿no? Entonces, tú me puedes decir, oye, pues si tal, están tal, y tal, y tal, o sea, hay familias que hacen política, y que cada quien tiene su fuerza, y su presencia, y legítimamente, por ejemplo, los Batres, o sea, Martí, es un compañero muy capaz, y sus hermanas también, Lenia, y esta, tengo que ver el nombre de la otra compañera, y cada quien tiene su perfil, y su presencia, y su, su, este, su esfuerzo propio, ¿no? El papá participaba, el papá nunca estuvo en cargos, en fin. Vuelvo a lo que les estaba platicando, entonces, yo me preocupé, de que me fueran a chingar, la diputación, de que quisieran anular, porque no se había acabado el recuento, y entonces busqué a Nico, que era la gente chofer, y gente muy cercana, de mucha confianza, del compañero presidente, él se portó siempre muy bien conmigo, Nico, muy bien, él y Polimia Romana, que eran del círculo cercano, el compañero presidente, siempre fueron conmigo, muy gentiles, muy solidarios, muy, 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 o sea, yo estoy con ellos dos, muy agradecidos, siempre fueron muy, muy, muy buenos compañeros conmigo, y Nico particularmente, que tenía acceso, él te podía acercar, al compañero presidente, conmigo siempre fue impecable, siempre, nunca lo enchinché, ni al hoy compañero presidente, ni a Nico para tonterías, nunca, nunca, justo lo que estoy diciendo, la única vez que un tema mío, mío, fue ese, yo fui con Nico, y le comenté que estaba preocupado, y que quería consultar, con Andrés Manuel el tema, y entonces, él fue, me dice, vente el lunes, va a jugar béisbol, y en lo que se está cambiando, ahí le comentas, y así fue, así fue, se estaba cambiando, y le dije, oye, Andrés Manuel, fíjate que estoy preocupado, por esto cabrón, o sea, yo creo que bueno, no, no me dijo ya, eso ya está, me dijo, eso ya está, ya, mucha felicidad, me dijo cabrón, no, pues muchas gracias cabrón, este, ahí vamos a estar, apoyando, con todo, nunca más lo he buscado, yo, una vez, bueno son dos, fíjense, una vez, justo en ese mismo proceso, Dante Delgado, que entonces era, Convergencia, Alberto a nada, me dijeron que yo fuera de mayoría, y le dije, sí, pero coméntale a Andrés Manuel, entonces yo le comenté, ahí si no le, me reuní con él, dije, oye, fíjate que, si en Iztapalapa jugamos, compañeros del movimiento, contra los chuchos, los vamos a ganar, no, se va a dividir la votación, sí cabrón, pero la votación mayor, si la tenemos, ganamos, no, no gana el PRI o el PAN, no, no se va a dividir, que no te metas, y bueno, pues no me meto, y pasó lo que yo le dije, al final, se dividió la votación, y ganamos los del movimiento, pero él no quería que nos metiéramos, porque él trae un acuerdo con Marcelo Ebrard, de no meterse en el DF, apoyó a los candidatos de Convergencia, y del PT, en todo el país, menos en el DF, y no se dio el fenómeno de Iztapalapa, fueron las dos veces que yo he hablado con él, para cosas así, que me atañen, que eran un asunto directo, siempre lo he buscado más bien, para plantearle cosas, de aportaciones, para ayudar, para ayudar, no para consultarle alguna cosa que tenga que ver conmigo, María Katlef, otra vez, un día tengo que aprender tu apellido, porque todos los días estás cooperando, buenas tardes, ¿por qué Mario Delgado está promocionando a puro expriista? No, a ver, pongo varios ejemplos, Amílcar en Guerrero no es expriista, está en Colima, está Indira Vizcaíno, no es expriista, son de morena, Morena Navarro, que es el candidato virtual en Nayarit, él venía del PRI, estuvo, fue candidato del PRD, y luego regresó al movimiento, y ganó la encuesta, y era evidente que le iba a ganar, pues es senador, y es quien más trabajo tiene, en el caso de Nuevo León, todo el mundo decía, a mí Leónel Cota me dijo desde mucho antes, que Clara Luz ganaba la encuesta, yo no le creí, yo pensé que la ganaba Tatiana Cloutier, y no fue así, Clara Luz es quien mayor fuerza tiene, David Monreal no es expriista, David Monreal estuvo en el PRD, tuvieron el movimiento ciudadano, está en Morena, han estado en el movimiento desde siempre, aunque hayan estado en estos partidos, todos en la órbita del compañero presidente, siempre, cuando el movimiento dejó de estar con nosotros, ellos estaban ya de este lado, que en otro, entonces no, no es cierto, no es un tema de que sean expriistas, pero el compañero presidente es expriista, por cierto, y eso qué, no, entonces el compañero presidente es complicado, y entonces cuando tú quieres hablar con él, te cuenta una anécdota, te dice, no, 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 cuando Morelos llegó con Hidalgo, ahí en Charo, lo único que Hidalgo le dijo fue, vete al sur, y él ya sabía lo que tenía que hacer, se fue a hacer la tarea que tenía que realizar, la anécdota es cierta, y yo me burlaba porque les digo, pues cuando te dice vete al sur, no sabes si te está mandando al sur, o te está dando una tarea, muchas gracias a Celot de Espinosa, muy generoso, muchísimas gracias, pues este libro que estoy leyendo de Zárate, que es de 1975, es una versión facsimilar, está muy bueno, la verdad, me está gustando, aunque quien hace la introducción dice que tiene imprecisiones, y que fue un primer acercamiento, voy a leer el de Ernesto Lemoyne, su Morelos, parece que es bueno el tipo, su introducción es muy buena, y aquí va Morelos con Hidalgo, Hidalgo lo nombra su lugar teniente para el sur, efectivamente, para que vaya a ser la revolución de independencia en todo el sur del país, y Morelos se lo toma en serio, ¿saben cuánto dinero le dio Hidalgo a Morelos? Cero. ¿Cuántas armas? Cero. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Cero. Un papel, es un nombramiento, para que tomara Acapulco, revolucionar el sur y tomara Acapulco, esa fue la instrucción. Morelos se va, con un ayudante que él pagaba, a hacer la revolución de independencia, con un papel cabrón, y cuando llega a Caracuaro Azul, que era su curato, y renunció a él para hacerse a hacer la independencia, de su presupuesto, hace 25 lanzas, y empieza la revolución con 25 hombres con lanzas. ¿Qué cabrones eran? Qué hazañas, cabrón, ¿no? Juana, muchísimas gracias, Juana de San Luis Potosí, por tu cooperación. Eran verdaderamente extraordinarios, cabrón, extraordinarios. Villa con 11 hombres armados, ya les he platicado, Ricardo Flores Magón, le dice a José María Leiva, y a Berjol, que se vayan a hacer la revolución en Baja California, y les da un rifle para los dos, 10 dólares y cuatro balas, cabrón. No, 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 no. Es de locura, es increíble, lo que está aquí. Morelos era muy grande, muy grande, Hidalgo, por supuesto. Morelos estaba muy cabrón, qué tipo, humilde, 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 de origen humilde, era arriero hasta los 30 años, él estudia sacerdoteía muy grande, yo no lo sabía. Esa parte de la historia yo la he estudiado poco, ahora la voy a estudiar con más detalle. Y la verdad es que es increíble, porque además son hombres que sabían que no iban a ver el triunfo, sabían que a ellos les tocaba abrir camino y que iban a pagar con su vida, pagaron con su vida, pues a Hidalgo lo fusilan y a Morelos también, cabrón. Además los fusilan de manera totalmente miserable, sin cados, de espaldas, defenestrados, con decretos de excomunión, una cosa espantosa, espantosa, ¿no? No, está cabrón. Qué gente más extraordinaria, la verdad. Y pues tenemos que estudiar esas cosas, porque si no, pues no nos damos cuenta de lo que tenemos, de lo que tenemos que hacer y de los tamaños que hay que tener. Porque insisto, la gente quiere que las cosas se resuelvan solas, cabrón. Uy, ya me pasé el tiempo. 64 minutos, vayanse a ver a López-Gatell. Es que hoy tenía, y además como me fueron preguntando cosas, tuve que hacer algunas digresiones. Si yo ganara la feria y gano usted, no andaría de fresa con mi secretaria que me llevara una agenda, yo solito podría ser feliz. Qué bueno, cabrón, qué bueno, pues hazlo, hazlo. Yo sí necesito a alguien que me lleve la agenda, o sea, no es un desmadre, eso no es de fresas, es de organización. Cuando tienes una demanda de doscientos y tantos lugares de invitación, este pendejo cree que se trata de sus fiestas, cabrón, de fin de año, ¿no? Pues claro, y seguro hasta se le olvidan. Bueno, muchas mentiras en el relato, señora Keller, más no todo lo que se lee, es verdad. Pues, ¿cuáles son las mentiras, Marco? O sea, leticia B, vergonzoso, tú que estás aquí quejándote, quién sabe con quién se está, este peleando, David Martínez con Leticia, unos héroes perroñas, dice el Salvador de la Patria, aquí changolón por roñas, o sea, no hombre, están perdidos. Yo creo que vamos muy bien, hombre, porque justo, a ver, pues me tomo unos minutos más de López-Gatell para comentar esto. Hay una compañera, yo no la conozco, Nubia, de Twitter que me defiende con mucha interesa, con una claridad de argumentos, entiende perfecto, se ha politizado, cabrón, muy bien, la verdad, lo he visto, ayer se estuvo dando unos encontronazos con supuestos compañeros, a lo mejor lo son, porque hay gente, los de la derecha, así como estos que leí, con majadería, con insulto, pero compañeros también en esa línea, con toda la intriga, con el tema de los del fideicomiso, con toda la intriga por mis aspiraciones, como si Claudia Sheinbaum, o Marcelo Ebrard, o Monreal, no tuvieran aspiraciones en el mismo sentido, aunque no las digan, pues no las pueden decir, porque Claudia podría, muchísimas gracias a José Padilla, podría algún día hablar del personaje de Guillén de Lampar, no lo conozco, la verdad, no conozco ese personaje, pero hay tantas cosas en lo que uno es ignorante, entonces, todas estas intrigas permanentes, de que yo insulté al compañero presidente, ¿cuándo? Hombre, hablo muy bien de él, y en una videocharla, yo hago una pregunta, y luego digo, es obvio que no, y sobre la pregunta lo sacaron de contexto, le cambiaron el tiempo para que pareciera que yo injuriaba al compañero presidente, pasan unos segundos del video, en vez de pasar el video, pues ya no digo completo que es una videocharla como esta de una hora, sino por lo menos el comentario en todo su contexto, muchas gracias a Manuel Orduño, entonces, desde esas cosas, la intriga de lo de las prerrogativas, 3 mil 500 millones estarían ahorrando para un millón, de adultos mayores, un bimestre alcanza, y nosotros insistimos en que los partidos tengan un reparto parejo, y no este proceso de despolitización, de quitarles el financiamiento, y lo de los fideicomisos, son las intrigas desde dentro, que algunos compañeros, en vez de asumir que tienen preferencia por otro posible precandidato en su momento, se la pasan haciendo tarea de intriga, de desinformación, de denuestro, que es muy lamentable, muy lamentable, ¿por qué? Pues porque es lo que hace la derecha, y entre compañeros no debería haber esas cosas, no hagan de cuenta que ahorita yo agarrara una de estas botellas, ¿no? y la empinara, así como si fuera esta la botella mezcal, la empinara, con la tapa puesta, haciendo algún comentario de broma o alguna cosa, mírenlo, mírenlo, cómo se emborracha, en la transmisión, o sea, este tipo de cosas muy, muy, muy perversas, ¿no? Muy lamentables. Pues si alguien tiene una información histórica diferente, que haga su videocharla y la dé a conocer. Nos vemos. Muchísimas gracias a José Padilla. Le pido por favor investigue ese personaje, pues coincide que es importante, ya que la católica solía matar a los buenos saludos desde Tiger, Oregon. Muy bien. No, pues sí, hombre, eran terribles. Pues sí, todos los que se la dan siempre, de muy creyentes y tal, decía mi abuela, come santos, caga diablos. Y toda la persecución de la Inquisición, pues fue terrible, hombre, terrible. En México, el pueblo que tenía sus religiones diversas, diferentes, o sea, los quemaban vivos, a los que no se convertían al catolicismo. Hubo procesos más terribles de muerte, que era el aperreamiento, que aventaban perros salvajes para que te devoraran vivo. No, 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 o sea, la Iglesia Católica ha sido terrible, terrible, cabrón. Muy bien, nos vemos, jóvenes ilustres y jóvenes. Voy a seguir leyendo al Morelos de Zárate, que ciertamente dice que tienen imprecisiones este hombre, el que hace la introducción. Esta es una versión facsimilar de 1975, parece que es la primera biografía que se hizo sobre Morelos, ¿no? Y claro, tiene impresiones históricas, luego ha habido algunos que han mejorado. Ernesto Lemoyne, me gustó mucho su introducción, voy a leer su Morelos porque dice que su aportación es importante y es uno de los personajes grandes de la historia y yo no he leído lo suficiente sobre esa etapa, por supuesto, he leído sobre López Rayón, por supuesto, sobre Morelos, sobre Hidalgo, sobre Vicente Guerrero, pero quiero, quiero un mayor sobre Guadalupe Victoria, pero tengo, y sobre Turbide, por supuesto. Nos vemos, nos vemos mañana seis de la tarde, mi hijito iba a venir hoy, cabrón, desde las tres de la tarde y es la hora que no llega. mañana iremos a la montaña para variar y no perder la costumbre. Nos vemos mañana seis de la tarde en Punto, voy a transmitir desde aquí, desde donde, si no, nos vemos. 107 años cumpliría mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos el día de hoy. La echo de menos. Hasta luego, jefe, Norona Oficial, hasta luego, Fernández Norona en Facebook, YouTube, lo primero. 17,867, no estuvo mal, no estuvo mal y Facebook ha estado muy bien porque han estado muy bien los números. no estuvo mal, ¡Gracias!